Hola, soy Santiago Gotas de gestión empresarial rentable en Cosa Moi, Tailandia y estoy por comer un cangrejo con unas verduras asadas tiene un aspecto espectacular y cuando ya me traen la comida pido un vino y me fijo vino chileno el mismo vino, en realidad era otra maca este es Hugo Casanova, el otro era Concha y Toro que servían en China Eastern, la línea aérea en que volé desde Shanghái hasta Bangkok y es increíble la penetración que tiene la fruta y los vinos chilenos a nivel mundial no solamente en Estados Unidos sino inclusive en Asia es impresionante, un país que es relativamente chico con una población relativamente chica como tiene una presencia que hoy quizá es similar a la de los vinos italianos o franceses que tienen muchísimas más historia pero bueno, esto es todo marketing es planificación son decisiones de los gobiernos y también de las empresas que acompañan con calidad y entregando el producto en tiempo y forma y bueno, eso mismo es lo que tiene que hacer tu empresa tu cámara empresarial tu país para que tu producto o el tipo de productos de industria en la que vos trabajas pueda alcanzar niveles superiores y poder de esa manera copar los mercados mundiales bueno, espero que de alguna manera te haya inspirado a trabajar en pos de eso a tener ese objetivo y ampliar tu mercado no quedarte en un mercado local sino tratar de expandirte primero a nivel nacional después a nivel mundial como lo hicieron los chilenos con los vinos y realmente les está dando muy buenos resultados bueno, me despido y ahora sí voy a probar esta delicia de acá del mar de China así que bueno para más información podés ingresar a www.gestionempresarialrentable para ver consejos, tips, técnicas todo tipo de información para que tu pequeña o mediana empresa pueda crecer y vos con ella chao, nos vemos